A todos, con su permiso, presidente. Una felicitación y un abrazo a las compañeras y compañeros maestros. Informo de los avances ambientales de los tramos, comparto esta información, iniciamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo nuevas áreas protegidas y compartimos lo que ya tenemos. Área de protección de flor y fauna jaguar, que es de 2 mil 249.7 hectáreas, que se decretó el 27 de julio de 2022 y que este año tendrá su programa de manejo. Está por decretarse el mangle Puerto Morelos, que es de 505.2 hectáreas, donde se cuida principalmente cuatro tipos de manglares y también se decreta justo este año. Y estamos haciendo la región Gran Calakmul. Esta región es muy importante porque estamos hablando de que tenemos una reserva de la biósfera Calakmul de 723 mil hectáreas, al ampliarla vamos a estar sumando 626 mil hectáreas adicionales. Esto nos llevará a tener el espacio de reserva de zona tropical más grande de América después de las Amazonas. Estamos haciendo la creación de un parque temático y espacio educativo. Esto también se vuelve relevante porque sumamos tres áreas, lo que es área de protección de flor y fauna jaguar, lo que es Parque Nacional Tulum y se conecta con la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. Se vuelve importante porque hay una creación de este parque temático que conecta a estas tres reservas. Y el trabajo que traemos ya con las comunidades, más de 418 proyectos forestales, trabajado directamente con comunidades en Quintana Roo y en Campeche, donde tenemos en algunos proyectos cursos de capacitación, estudios para incorporar superficies de manejo forestal, brigadas rurales de vigilancia, de manejo de fuego, de protección, también acciones de reforestación, tratamientos de plagas. Y compartir que también en todo a lo largo de lo que es el tren se está llevando a cabo el gran proyecto Sembrando Vida, donde trabaja la reforestación. Con esto tenemos el cuidado de macizos forestales, 99 brigadas de vigilancia de prevención y combate de incendios entre Campeche y Quintana Roo. Estas brigadas estarán vigentes desde 2021 al 2025. Y presentamos un video breve. Gracias. Gracias. Es cuanto, presidente. La conservación y el cuidado del sureste mexicano es prioridad para el gobierno de la Cuarta Transformación. Como parte del proyecto Tren Maya, con una extensión de 1.5 millones de hectáreas, la región Gran Calakmul en Campeche será la reserva más grande de selva tropical de América, después del Amazonas en Brasil. Considera la federalización de las reservas de Balamquín y Balamcú, que tienen una superficie de más de 563.000 hectáreas, el próximo corredor Balambé, con 55.000 hectáreas de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, Calakmul II, para sumarlas a las 723.000 hectáreas de la Reserva de la Biósfera Calakmul y otras áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ya certificadas, de más de 152.000 hectáreas. La región Gran Calakmul garantizará la conectividad biológica entre Calakmul y Laguna de Términos. Además, contribuirá a la mitigación de aproximadamente 11.17 millones de toneladas de dióxido de carbono de 2019 a 2030, gracias a soluciones basadas en la naturaleza. El Tren Maya es un proyecto integral que impulsa el turismo, fortalece a las comunidades y protege el medio ambiente, con acciones que contribuyen a la conservación de sus ecosistemas y al bienestar de la gente.